Y ya está abierto el plazo para que los padres de alumnos de la escuela pública puedan elegir la asignatura de religión como asignatura optativa para sus hijos. Y para que nos cuente más sobre esta asignatura de religión, tenemos a don José Domingo Gómez, delegado de Educación de la Universidad de Vitoria. Don José Domingo, don Chomin, buenos días. Según don, buenos días. Bueno, pues lo estábamos contando y ya está abierto el plazo de matriculación de la asignatura de religión. ¿Por qué hay que apuntarse? ¿Por qué hay que elegir esta optativa? Bueno, yo por eso estoy contigo aquí, para animar a los padres y al alumnado de secundaria y bachiller a que se rematriculen en la asignatura de religión, porque yo, que llevo en esta delegación siete, ocho años, pues veo que merece la pena. ¿Y por qué merece la pena? Y merece la pena, yo diría que, en primer lugar, estamos un poco conmocionados en el mundo educativo por el informe que ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, el informe de PISA, ese estudio realizado en 81 países y en el que nosotros estábamos allí en los puestos 24, 25, en el tema de matemáticas y comprensión lectora, y que estaban en los primeros lugares por Singapur, Irlanda, Corea, Estonia, Nueva Zelanda, Hong Kong. O sea, que hemos bajado. Hemos bajado en estos últimos 15 años. ¿Y la asignatura de religión en qué puede beneficiar? Bueno, pues por eso, en religión, de religión pasa algo lo mismo. Se detecta en los distintos observatorios de religión de las comunidades que conforman el Estado español un analfabetismo religioso. O sea, no saben interpretar. No saben interpretar las señas de religión que hay en su cultura. O sea, las catedrales, las horas de arte, la filosofía. Claro, no pueden entrar en un museo, en los grandes museos nacionales, no saben interpretar pintura, escultura, pues hasta el siglo XIX, XX. No saben, no saben qué es Anunciación, quién es Moisés, quién es Jeremías, quién es Juan el Bautista. Todos esos temas de la gran pintura, pues no saben interpretar. También pasaría con la filosofía, me entiendo. Ah, en filosofía también. O la música. Está claro, no se puede interpretar, pues qué sé yo, los grandes músicos de nuestra cultura, Bach, Mozart, pues no saben interpretar un oratorio de Navidad o la misa de Requiem. No saben que es un oratorio, que es una misa, y por eso es una de mis preocupaciones, que la mayoría del alumnado no saben interpretar. Por tanto, una de las finalidades de la asignatura de religión es el conocimiento religioso, para poder interpretar nuestra cultura, la nuestra. Nuestra cultura, nuestra cultura euskaldun y europea, no se puede entender. Las raíces. Es que no puedes borrar dos mil años de cultura aquí, casi dos mil años. Claro, usted lo decía, ¿no? El analfabetismo que estamos promoviendo, que se están promoviendo desde las instituciones. Que viene desde Pisa hasta la religión. Claro, los alumnos, los padres que nos están escuchando, que van a matricular a sus hijos en la escuela pública, tienen esta opción de elegir la asignatura de religión. Claro. ¿Cómo es el proceso? Hasta el 23 de febrero, ¿qué es lo que deben hacer los padres? Bueno, ellos se pueden prematricular vía online o en el centro primero que elijan personalmente. Y ahí decir que quieren religión católica como una de las optativas para poder impartirla durante primaria, secundaria, bachiller, y eso tanto en la pública como en la concertada. En la concertada también. En la concertada también. Pero la concertada, ¿es optativa o es una asignatura troncal? No, 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 es también, es opcional para el mismo mecanismo. O sea, que también es un llamamiento a padres que vayan a matricular. O otros padres que insistan en la asignatura de religión para ser una persona culta, plenamente culta. Una persona que no sabe interpretar la cultura, la gran cultura, la poesía, el arte, no es una persona culta. Ya sé que nuestros universitarios saben mucho de microelectrónica, de inteligencia artificial incluso, de informática, de idiomas, muchísimo. Pero eso no les hace cultos. Cultos es ser competente. Una persona culta es aquella persona que es competente para interpretar las señas de identidad de su cultura. Y uno que no sabe interpretar la música, el arte, la pintura, la escultura, no es una persona culta. Aunque tenga tres o cuatro máster en biotecnología. Claro, por lo que entiendo de sus palabras, un chomen hace íntegra la educación, fomenta una educación más íntegra en esa asignatura de religión. Es que es una cultura, la que se transmite en nuestras escuelas y colegios, que es el pozo de dos mil años. Y eso no se puede borrar. Y don Chomen, ¿qué podemos decir de aquellos padres, madres que confunden la asignatura de religión con una catequesis? No tiene nada que ver. La catequesis no transmite conocimientos religiosos. Transmite fe, la fe cristiana. Eso no se transmite en las escuelas, ni en los colegios, ni en las universidades. Estamos hablando de conocimientos. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué historia tiene este mito que está metido en nuestra cultura y que tiene hondas raíces cristianas? Conocimientos. Eso no se da en las parroquias. En primer lugar, porque las catequistas y los catequistas y los sacerdotes no son expertos en fenomenología de la religión. Claro, son dos aspectos distintos. Claro. El profesorado de religión católica tiene una licenciatura o un grado civil, y en primaria son maestros, tienen grado de maestros en infantil o primaria. Después son licenciados o graduados en ciencias de la religión, y después tienen un máster de secundaria. Eso no tiene... Es que no tiene nada que ver. Claro, claro. Y hablando de datos, don Chomín, ¿cómo está la situación en Álava respecto a la asignatura de religión en comparación con otros territorios de España? Pues mal, mal. Es una de mis segundas preocupaciones. Estamos en la cola, juntamente con Cataluña, del porcentaje de padres que eligen religión para sus hijos. Estamos en porcentajes que rondan solamente el 20%. Fíjate que en otras comunidades vecinas, incluso, pues llegan a un 70%. Madre mía. El islam está rondando el 90%, porque también se da islam en la escuela pública. Y el 90% de los padres eligen. Eligen, sí, 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 sí. No hay... Así como nosotros tenemos un complejo, que ahora no es el momento en las causas, un complejo frente al cristianismo, frente a la iglesia católica, pues evidentemente otras religiones no tienen ese complejo. Claro. Ni el islam ni el budismo ni... Por tanto, apuntan porque lo bueno y lo mejor que ellos consideran, lo quieren para sus hijos. Claro. Conocer también la cultura árabe, la cultura musulmana, claro, es entendible. Y yo, de ser yo también musulmán, pues también querría que mis hijos conocieran la cultura de la que proviene mi identidad, mis raíces. Es que es el mismo tema. Si yo voy a Marruecos, pues si yo no sé nada de islam, no me entero nada de la arquitectura, ni de la música, ni de las corrientes del arte islámico. No, me quedo en Alvis. Claro. Son conocimientos de las distintas religiones que configuran, que han ido esculpiendo nuestra cultura, en nuestro caso Euskaldun y Europea. Y luego otra cosa también, que sería un gran segundo, gran objetivo, es la educación en valores. Entonces, ahora, el mundo educativo, los padres están consternados. ¿De qué pasa con los valores éticos morales que se está avanciando nuestra juventud? Claro. El suicidio está aumentando. La primera causa de muerte no natural entre adolescentes son los suicidios. Es un drama. ¿Qué pasa ahí? Claro, es un drama. Y entiendo que la asignatura de religión también fomenta esos valores humanistas. Claro, es que ahí hay un bloque, un bloque grande, donde se transmiten auténticos valores. Respeto, tolerancia, sacrificio, esfuerzo, todo eso que parece que no está de moda. Pero lo que yo digo, si tú quieres sacar adelante una familia o una carrera universitaria, oye, eso te exige esfuerzo, constancia, sacrificio. A ver, esos valores hoy no se llevan. Bueno, pues si no se llevan, no serás nunca nada en la vida. Nada, si tú haces el gran valor de hoy, lo que me apetece, lo que me viene en gana, nada. No quiero saber nada contigo. Don Chomin Gómez, lo ha explicado muy bien. Sí. Una asignatura íntegra, una asignatura que fomenta los valores, fomenta la cultura, fomenta el entendimiento del contexto en el que uno vive. Y yo te diría, como iluminación, que si quieren saber concretamente los temas que se dan en la asignatura de religión, el currículo de religión, que está aprobado por la Iglesia y por el gobierno vasco, por la Consejería de Educación, que se metan en la página web de la diócesis de Vitoria, y ahí está colgado el currículo de religión. Así es. De infantil, de primaria, de la ESO, de bachiller. Y verán, bueno, que son temas, pues, actuales desde una visión religiosa cristiana. Pues, don Chomin, muchísimas gracias porque lo he explicado muy bien, y seguramente que esto llegue a muchos padres que decidan en estos días, pues, qué hacer con la educación de sus hijos, y seguramente opten por esa asignatura. Pues nada, es que ricasco. A usted, don Chomin, muchísimas gracias. Y ánimo, a Urrera. Vale, gracias, amur. Gracias.